Damas y caballeros, video de emergencia No estaban los planes subir este video Pero resulta que se filtró Lo escupí todo, perdón Resulta que se filtró el logo de Grandefauto 6 El logo de GTA 6 Como digo señores, yo me había preparado otro video Pero esto es importante Igualmente lo suban 25 millones de canales Y este video se pierda en el montón Pero no deja de ser importante Vamos a pasar rápido con la info Pero antes les aviso que en el próximo video Voy a saludar a las personas Que dejen los comentarios más relevantes en este Pasemos con la información Después de tantos años plagados de rumores y filtraciones A principios del mes de marzo Rockstar Games confirmó finalmente Que el desarrollo de GTA 6 ya está en marcha Después del inesperado anuncio En los últimos meses aumentaron considerablemente Los rumores y las filtraciones sobre lo que nos esperará En GTA 6 Que podría ser la última entrega de la franquicia Por varios motivos Si bien parece que los planes de la compañía estadounidense Se dirigen a presentar la sexta entrega en GTA Online Pero mientras esperamos los primeros detalles Ahora parece que se filtró el logo de GTA 6 Esta filtración habría llegado directamente De la tienda oficial de merchandising De Rockstar Games Según los reportes La tienda de la compañía estadounidense Se actualizó el pasado 15 de abril Añadiendo solo un nuevo artículo El producto que está dando tantas vueltas Era una nueva camiseta que tenía el nombre en clave Black America's Logo Y parecía ser gratuita Dicha camiseta tenía impreso el número 6 En números romanos Haciendo claras referencias al nuevo Grand Theft Auto Las especulaciones sobre la ambientación de GTA 6 en Vice City Aumentarán considerablemente Y bien gente cortita y al pie No sé cuánto va a durar este video Un minuto y medio Pero no me van a decir que esto no lo tengo que publicar El logo del nuevo Grand Theft Auto ¿Qué les parece? Me gustaría leer todas sus opiniones abajo en los comentarios Y no vamos a extender más el video En la descripción tienen mi Instagram y el Discord del canal Saben que me ayuda un montón dejando un buen like Suscribiéndose al canal y activando la campanita Para no pararse ninguno de mis videos Y nos vemos en el próximo